Muy buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra última jornada de empleabilidad del año 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Muy amablemente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Además queremos informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. En los próximos días les estaremos informando a partir del momento en que ya podrán visualizarla nuevamente. Indicarles que durante esta semana hemos estado compartiendo con personas profesionales especialistas en reclutamiento y selección y desarrollo del talento humano. Estos espacios se han creado para que podamos entender y tener una visión más clara de aspectos súper importantes para los procesos de empleabilidad y los procesos en los cuales participamos cuando formamos parte de una búsqueda de trabajo. Durante esta semana hemos tenido actividades el día martes, el día de hoy, que es miércoles, y tendremos también actividades mañana jueves y estaremos finalizando el próximo viernes 4 de noviembre con la capacitación de la bolsa de empleo de la universidad. Será un verdadero placer que puedan acompañarnos. Pues bueno, sin más preámbulo, estaremos desarrollando el espacio de esta noche, el cual se denomina LinkedIn Aprende a Generar tu Estrategia e Impacta a los Empleadores. Este espacio estaremos o contaremos más bien con la grata compañía de Adrián Díaz Mesa. Adrián es fundador y CEO de Mensis. Él es máster en dirección de empresas, emprendedor centrado en servir a los clientes, cuenta con más de 10 años como consultor comercial de empresas de tecnología y financieras y además en los últimos años se ha enfocado en ayudar a personas a encontrar su carrera profesional y un empleo que se ajuste a las necesidades y condiciones de cada una de ellas. Con ustedes, Adrián Díaz. Muy buenas noches, Adrián. Qué gusto poder contar con tu grata compañía esta noche. Hola, buenas noches. Gracias, Eugenia. Buenas noches a todas y a todos. Voy a compartir pantalla en este momento. Me indican cuando la ven, por favor. Listo, ya la estamos viendo. Excelente. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecerle a la Universidad Castro Carazo por este espacio y este muy entusiasmado de estar por acá. Esta es mi segunda charla en la en la semana y trata de cómo generar una estrategia este ganadora, ¿verdad? Para impactar a los reclutadores o a los empleadores, que creo que pueden ser dos palabras diferentes, ¿verdad? A través de LinkedIn. Adrián, tal vez antes de iniciar, le voy a comentar a quienes nos acompañan que si tienen alguna consultita, ¿verdad? Que puedan irla compartiendo en el espacio del chat y nosotros nos vamos a ir encargando de interactuar con Adrián para hacerle saber cuáles son esas consultitas que ustedes van teniendo y que él con mucho gusto nos nos pueda apoyar con las respuestas. Perfecto. Sí, muy importante. Ojalá que podamos hacerlo más conversatorio, que todos participen o los que quieran participar, ¿verdad? Y aprovechar este espacio para, pues, todos aprender. Para iniciar, bueno, me gustaría presentarme nuevamente. Mi nombre es Adrián Díaz. Yo soy el fundador de Mensis y, pues, tengo una maestría en dirección de empresas. Un poco la agenda que vamos a estar trabajando hoy la dividí en tres partes, ¿ok? La primera parte es, les voy a comentar las maneras efectivas que existen para encontrar empleo. La segunda parte vamos a hablar de LinkedIn de cierta forma un poco más avanzado, ¿verdad? ¿Cómo podemos tomar esas maneras que les voy a mostrar que son efectivas para encontrar empleo y llevarlas a LinkedIn? Y, este, finalmente, ¿cuál es esa metodología que hemos venido impulsando en Mensis, ¿verdad? Para que las personas puedan presentarse ante los reclutadores a través de la plataforma de LinkedIn. Para iniciar, algunos datos relevantes. Bueno, es importante que a inicios de la semana dimos la charla de, este, la parte 1 de la charla, que era tal vez de cierta forma un poco más básica de cómo tener un perfil de LinkedIn óptimo, ¿verdad? Entonces, importante, esta, esta, este conversatorio parte del supuesto en el que ya tenemos un perfil de LinkedIn óptimo. Ya tenemos nuestra foto de portada, tenemos nuestra foto de perfil, tenemos nuestra descripción, nuestros, eh, nuestras experiencias, nuestros idiomas, nuestras aptitudes, ¿verdad? Vamos a partir de que ese perfil de LinkedIn ya está lo más óptimo posible. Y para iniciar, quería traerle dos datos estadísticos, eh, que estuve revisando ayer, este, que son de Harvard, ¿verdad? De Harvard Business Review. Y no sé si sabían que de cada 100 vacantes de empleo, sólo 20 o 30 se publican. Esta pregunta la vamos a ir respondiendo a lo largo de la presentación, ¿verdad? Eh, porque radica justo en el tema de cómo, de por qué es importante presentarse ante los empleadores directamente, ¿verdad? Y no usar un modelo tradicional de simplemente ir a aplicar a vacantes, ¿ok? Esa es la primera pregunta que quiero que nos dejemos ahí y que ojalá que al final cada quien en su interior, ¿verdad? Pueda responderla. Eh, lo otro es si sabían que un reclutador, si no te conoce, ¿verdad? Si no conoce tu perfil, creo de esto hablamos un poquito en el, en el, en el primer webinar, eh, tardará cuatro segundos en tomar una decisión de seguir mirando tu perfil o no. Eso sí, sólo sí, no te conoce, no ha interactuado, al menos una vez, ya sea a través de redes sociales o a través de una llamada telefónica, ¿verdad? Eh, previo, si no ha tenido esa interacción, va a tardar cuatro segundos en revisar tu currículum y, este, tomar la decisión si sigue mirando, ¿no? En cambio, si ya te conoces, si ya han interactuado antes o si sos una persona que alguien más refirió a la compañía, esa ley no aplica, esos cuatro segundos no aplican, ¿ok? Eso sólo aplica para cuando ese reclutador o ese, este, empleador no te conoce. Eso es importante. Ahora bien, eh, como les decía al inicio, eh, hay tres maneras efectivas de encontrar empleo, ¿verdad? Que son, eh, hay, hay varias maneras, pero quiero mostrarles las tres que nosotros consideramos que son las más efectivas. La primera es, eh, saber cómo postular o contactar con empresas, ¿ok? Tenemos que revisar bien cuáles son las empresas, la industria y toda esa revisión y ese análisis tiene que ir alineado con nuestros intereses. La segunda manera es saber hacer networking, que lo vimos en la, en el webinar anterior, donde una vez que ya hayamos identificado esa empresa o esas empresas, ese top 10 de empresas que son las que queremos, las que queremos trabajar, eh, necesitamos comenzar a buscar las personas tomadoras de decisión para una posible contratación en esas empresas, ¿verdad? Y nuevamente, esto es un webinar orientado a LinkedIn, entonces todo ese networking está enfocado en, en ir a LinkedIn, buscar la empresa y buscar quiénes son los reclutadores para conectarlos y comenzar a hacer ese networking. Y la tercera forma efectiva de encontrar empleo es la marca personal, que tiene que, más relevancia o tal vez está un poco más orientada para puestos directivos, para encontrar posiciones en, eh, alta gerencia. La marca personal hará que muchas personas o muchos empleadores te busquen para trabajar juntos. Recuerden que marca personal lo podemos llevar a LinkedIn a través de nuestras publicaciones, a través de nuestro contenido, a través de nuestros comentarios, a través de las páginas que sigo y, este, a través de los proyectos que publico en los que estoy trabajando. Ir creando esa marca personal va a hacer que las personas a nuestro alrededor tengan como esa, eh, se sientan entusiasmados por querer trabajar en algún proyecto en conjunto donde saben que, este, sos, eh, sos una persona muy experta. Ok, eso son tres formas efectivas de encontrar empleo, ¿verdad? Nuevamente, saber cómo contactar empresas, saber hacer networking y la marca personal que vamos, este, eh, teniendo. Entonces, son tres formas de tendencia, ¿verdad? Eh, luego, LinkedIn, como les decía, en el primer webinar ya habíamos conversado. Aquí lo más importante es que, a través de LinkedIn, podemos encontrar, eh, los tomadores de decisiones de las empresas, ¿verdad? Podemos encontrar, incluso, eh, conectar con personas que pueden ser nuestros futuros compañeros de trabajo, ¿verdad? Podemos conectar con reclutadores y también en LinkedIn podemos conectar con, este, dueños de empresa. Aquí voy con estos cuatro ítems, a que no necesariamente siempre que entremos a LinkedIn, ¿verdad? Pensemos en buscar solo a los reclutadores, porque si bien es cierto, los reclutadores son las personas que reciben un currículum y que tal vez procesan un empleo, ¿verdad? Hay un montón de personas o hay varios perfiles de manager, ¿verdad? O de, o de, o de, o de gerentes que también publican empleos porque ellos son, al final del día, los que, este, están más interesados en tener el mejor talento. Entonces, no necesariamente hay que ponerle la atención en ese networking que hemos venido conversando solo a los reclutadores, ¿verdad? También podemos contactar con personas que no sean reclutadores, por ejemplo, en las empresas pequeñas podemos contactar directamente a los dueños de las compañías o incluso en las empresas grandes. Podemos contactar personas que trabajan en otra área, en una compañía, con el objetivo de hacer networking, que me conozca y que luego me refiere, ¿verdad? Por lo general, los procesos en las compañías, evidentemente, el punto de entrada sí es el equipo de recursos humanos, ¿verdad? Pero al final, el que toma la decisión más importante va a ser el manager, ¿verdad? De la posición a la que, a la que estás aplicando, ¿verdad? Porque son los más interesados de tener el mejor talento posible. Entonces, el objetivo es ese. No solo nos fijemos en reclutadores, ¿verdad? También podemos fijarnos en este otro tipo de perfiles. Bien, denme un segundo para correr esta pantalla. Ahora bien, una vez que tenemos claro todo esto, es importante mencionarles que LinkedIn en actualidad, y eso es un tema, es muy amplio, es una red social muy amplia. Realmente, LinkedIn, no sé si sabían, pero tiene la parte de empleabilidad, tiene la parte de capacitación, ¿verdad? Se llama LinkedIn Learning, tiene la parte para ofrecer nuestros servicios como profesionales, y también tiene todo el tema de marketing y LinkedIn Ads y todo ese tipo. Entonces, son un sinfín de cosas que podemos hacer en LinkedIn, y lo primero que tenemos que tener presente es cuál es nuestro objetivo, ¿por qué vamos a estar en LinkedIn? ¿Ok? Entonces, debemos responder esta pregunta. ¿Cuál es mi situación laboral actual y cómo quiero que mejore gracias a LinkedIn? Esa pregunta se va a reducir a tres cosas. A número uno, a no tengo trabajo y quiero encontrar un trabajo, a tener trabajo, pero quiero cambiar otro empleo, ¿verdad? O quiero crecer mi red de contactos para tener visibilidad, toda la parte de networking. Entonces, como LinkedIn tiene varias vertientes, es importante que definamos cuál es el objetivo del por qué estamos ahí y no perdamos de mira, que también LinkedIn nos permite hacer otras cosas como capacitarnos, brindar servicios y demás. Entonces, para efectos de esta presentación, vamos a enfocarnos en la parte de encontrar empleo, ¿verdad? Adrián, con permiso. Tenemos una pregunta aquí en función a lo que mencionabas ahora del contacto con las personas reclutadoras, y dice así, ¿Sería apropiado escribirles a los reclutadores por mensaje privado en LinkedIn, indicándoles el interés, el interés del puesto que tienen disponible? Sí, con esa pregunta se me están adelantando un poquito a la presentación, lo vamos a ver más adelante, pero la respuesta es sí, totalmente recomendable. Es recomendable para tener visibilidad, para crecer nuestro networking, pero es totalmente recomendable y se ve muy bien, los reclutadores ven muy bien que las personas tengan ese tipo de iniciativas, ¿verdad? Entonces, totalmente recomendable. ¿Ok? Gracias, adelante. Claro, con gusto. Gracias por la pregunta. Entonces, enfocándonos en la parte de encontrar empleo, hay una pregunta que también tenemos que respondernos, ¿verdad? Antes de ya pasar a la parte de esta estrategia, ahí es cuánto tiempo debo dedicarme a LinkedIn, dedicarle a LinkedIn diariamente. ¿Verdad? Si queremos encontrar empleo a través de esta presentación con los empleadores, a través de LinkedIn, vamos a tener varias actividades o varias acciones que podemos realizar. Es muy importante que las tengamos presente, ¿verdad? Porque a través de eso es que vamos a ir creando todo nuestro network. Lo primero es generar y publicar contenido. Lo segundo es enviar invitaciones a las personas. No sé si sabían, pero LinkedIn nos da un tiquete de 100 invitaciones por semana. Así que si alguien de acá en esta sesión no está enviando 100 invitaciones por semana de contactos a través de LinkedIn a las personas de su interés, les sugiero que comiencen a hacerlo lo más pronto posible porque alguien de esos 100, de esos 100 muy probablemente te van a aceptar un 50%, un 60% y les aseguro que en el futuro alguien de ese 60% que te está aceptando por semana va a tener una oportunidad para crecimiento profesional súper importante. Entonces sí es importante estar aprovechando esos 100 contactos por semana, que no esperarse a que ya, a ya decir, bueno, ok, ahora sí ya no tengo empleo, tengo que buscar empleo y bueno, ya ahora que me doy cuenta que solo 100 por semana puedo, quería más. Bueno, pues si no lo hiciste, ¿verdad? Este, con anticipación, entonces la recomendación es que aprovechen esos 100 créditos por semana. Entonces, la idea es que diariamente estemos en LinkedIn enviando esas invitaciones, generando y publicando contenidos y este, manteniendo nuestro perfil actualizado, ¿verdad? Y sobre todo interactuar dentro de la red, como la pregunta que me hacían en este momento, que si es, que si es relevante, este, enviarle una, un mensaje a un reclutador directamente a través de LinkedIn, eso ideal, que cualquier persona que te acepte o cualquier persona que te invite a ser parte de tus contactos, que está interactuando, ¿verdad? Que busque interactuar dentro de la red, que busque conversar, que busque compartir algunos artículos y demás. Entonces, la conclusión es poder dedicar de dos a cinco horas por semana a LinkedIn en promedio. Ni siquiera les puedo decir cuánto dedicamos a las otras redes sociales, porque realmente es una exageración. Entonces, ojalá que podamos sacar un poquito del tiempo por semana también para dedicarle a LinkedIn, ¿verdad? Enfocado en comenzar a presentarnos con los empleadores. Entonces, volviendo al objetivo de encontrar empleo a través de LinkedIn. Como les decía al inicio, vamos a suponer para este punto que ya tenemos el perfil de LinkedIn optimizado, que tenemos claridad de cuántas horas quiero dedicarle a LinkedIn por semana, ¿verdad? Y que tengo claro que lo que quiero de LinkedIn es que, este, es encontrar empleo. Entonces, esos son una serie de pasos o una metodología que nosotros proponemos, ¿verdad? A los profesionales para que tengan como un paso a paso de qué hacer para lograr presentarse con empleadores y, este, lograr el empleo que están buscando. Entonces, la primera actividad, y ahorita vamos a ir abarcando por cada una de ellas, es siempre pensar en el contenido que van a estar publicando, pensar en el contenido que van a estar comentando, en las empresas que van a estar siguiendo, ¿verdad? En las habilidades que van a agregar en su perfil de LinkedIn. Lo más importante es que toda esa interacción, como les decía, les va a ir generando una marca personal a través de LinkedIn. Esa marca personal va a hacer que los reclutadores de diferentes empresas tengan visibilidad de los gustos y preferencias, ¿verdad? Y muy probablemente las cosas que quieran aprender o los proyectos que hayan trabajado. Entonces, es muy importante siempre tener claro que cada vez que vamos a publicar algo en LinkedIn, tiene que ir con un enfoque, ¿verdad? Este, de acuerdo a nuestros gustos y preferencias o de acuerdo a nuestros intereses en la plataforma. ¿Verdad? Si estamos buscando empleo en finanzas y tal vez de pronto comenzamos a publicar este, otro tipo de contenido que no es orientado a finanzas, entonces, muy probablemente te vas a perder en ese camino. La segunda actividad, encontrar a las personas correctas de acuerdo a tu empleo de interés, ¿verdad? Una cosa es el contenido que vamos a publicar y otra es cómo podemos encontrar esos profesionales que realmente nos interesan, ¿ok? Luego viene la parte de definir cómo presentarnos ante estas personas. Es muy importante, como les decía, y tal vez aquí me voy a detener, la palabra empleador no es reclutador, ¿verdad? La palabra empleador como tal puede ser un dueño de una empresa, puede ser la persona, el manager que está buscando los recursos, o puede ser incluso un colega, ¿verdad? Un futuro colega en un empleo, en una compañía. Y también, evidentemente, los reclutadores. Entonces, no tenemos que confundir, ¿verdad? O más bien tenemos que entender que hay una forma específica para cada caso. Muy probablemente, si quieres hablarle a un reclutador, está muy bien que le envíes un correo, un mensaje presentándote, presentándote, y que le adjuntes el currículum B-Time, ¿verdad? Pero si le vas a hablar a un dueño de una compañía que sabes que está buscando profesionales, lo ideal es más bien como que lo invites a una sesión para conocer diferentes temas, para entender un poco qué está haciendo la empresa, cuáles retos tiene, ¿verdad? Y cómo puedo aportar. Entonces, es muy importante tener ese concepto claro, que un empleador no es sinónimo a un reclutador, y que por cada una de esas figuras hay formas de transmitirles y mostrarles un mensaje. Y finalmente, el último paso de la metodología es dar seguimiento a esos contactos realizados, ¿verdad? Es muy importante no solo enviarle un mensaje de, de, hola, mi nombre es Adrián, estoy interesado en los puestos de la empresa, ¿verdad? Y hasta ahí, sino también es importante comenzar a darle seguimiento posterior a cada una de las interacciones que ustedes tengan con esas personas. Por ejemplo, si alguien nos agrega, o si agregamos a alguien, no lo dejen solo ahí como, ok, ya somos en contacto. No, envíenles un mensaje de agradecimiento, envíenles un mensaje presentándose, ¿verdad? Y no dejen ese, este, no dejen de provocar las cosas, ¿ok? Voy a ir hablando, este, parte por parte de estas, ¿verdad? Algunos, algunos temas. Entonces, con respecto a la primera etapa, que era crear o compartir contenido de valor. Lo primero que les sugería es que podamos definir, ¿verdad? Previamente, ¿qué significa contenido de valor para mis intereses relacionados a mi carrera profesional? Lo mismo aplica cuando vamos a compartir contenido existente, ¿verdad? En LinkedIn hay dos formas de hacerlo. Podemos compartir contenido que existe ya de otros profesionales o otros gurús dentro de una industria. O bien, nosotros mismos podemos crear contenido. Y ahorita les voy a mostrar una de las herramientas que usamos en Mensis para crear contenido. Y también en LinkedIn, ¿cómo se puede crear contenido? Lo otro importante es la parte de interactuar o comentar, ¿verdad? Siempre es, si tenemos, si ya sabemos que queremos trabajar en Microsoft y ya tenemos conexión con el reclutador de Microsoft, que sabemos que es la persona que contrata y que publica puestos, ¿verdad? Entonces, podemos seguirlo, podemos interactuar con sus publicaciones, poder darle me gusta, podemos compartirles nuestra opinión de acuerdo a lo que ellos publican, ¿verdad? Entonces, esa parte de interactuar es muy importante. Ahora, en LinkedIn podemos crear diferentes tipos de contenidos. Voy a mostrarles aquí muy breve, me voy a pasar a LinkedIn. En LinkedIn tenemos esta opción que es para crear una publicación. Y aquí hay varios tipos de contenido. Está contenido subiendo fotos, subiendo videos, creando un evento o escribiendo un artículo. Entonces, ¿qué dice la, qué dice la estadística? La misma estadística de LinkedIn del 2000, del 2022. Dice que los videos son los tipos de publicación o el tipo de contenido que más relevancia tienen o que más interacciones tienen. Entonces, eso es muy importante. Tratar siempre de publicar videos, ¿verdad? Siempre publicar cualquier cosa, pero siempre publicar videos. Entonces, LinkedIn realmente es bastante sencillo. Imagino que todos acá estamos acostumbrados y familiarizados con crear una publicación en una red social. ¿Verdad? Básicamente te da este call to action donde puedes crear contenido subiendo una foto, subiendo un video, creando un evento, escribiendo un artículo. Esta parte de artículos es muy importante. Sin embargo, toma su tiempo. ¿Verdad? LinkedIn aquí nos genera, bueno, básicamente un titular para crear una foto en la portada y escribir aquí un artículo de opinión. ¿Verdad? Este tipo de contenido es muy complejo porque necesita tiempo. Realmente es por eso. Pero, pero en lo personal, yo tengo ahí algunos artículos, he comenzado a notar que algunas personas que están relacionadas a mis intereses en LinkedIn han comenzado a seguirme por el contenido que yo publico, ¿verdad? Por la opinión que doy de algún tema. Entonces, en LinkedIn tenemos esa posibilidad de crear el artículo, ¿verdad? Si estamos buscando empleo en finanzas, entonces comenzar a crear algunos artículos de finanzas, ¿verdad? Algunas experiencias que hemos tenido, algunas enseñanzas. Y al final todo eso es, lo que hablamos en la presentación, es marca personal. Cuando un reclutador te va a buscar, va a ver tus artículos, va a ver cuál es tu opinión y sobre todo va a ir creando esa imagen de marca personal de cada persona. Luego podemos, bueno, podemos crear una publicación simplemente de texto. ¿Verdad? Opinar de algo, comentar de algo. Entonces, es importante. Los hashtags son muy importantes. Y al final lo relevante es que vamos creando una marca personal, ¿verdad? Para que las reclutadores, cuando vienen a mirar tu perfil, puedan entender cuál es esa marca personal de cada persona. Entonces, por ejemplo, si vemos mi perfil de LinkedIn, como ven, bueno, evidentemente todo es principalmente de Mensis. Y entonces ya un reclutador puede ver que, bueno, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con startups, ¿verdad? Con empresas, con emprendedores, principalmente orientados a tecnología. Me gusta el contenido orientado a empleabilidad, ¿verdad? Por ahí vamos a participar en una feria de empleo. Entonces, todo ese tipo de cosas que les estoy mencionando, lo hace un reclutador cuando viene a mirar el perfil de cada uno. Entonces, es muy importante estar publicando y comentando publicaciones. Lo otro importante, que a veces nos preguntan mucho, y es ¿cómo creo contenido? ¿Qué uso para crear contenido? Por ejemplo, fotos o videos. Nosotros usamos, y es una herramienta que pueden usar, nosotros usamos Canva. Entonces, muchas veces pueden venir, no les toma realmente mucho tiempo llegar y crear un diseño. Ya esas plataformas les resuelven mucho, y pueden crear un post de LinkedIn. Entonces, ya aquí vienen ejemplos y básicamente toman el ejemplo y lo editan, ¿verdad? Hablemos de innovación, por ejemplo. Y bueno, aquí pueden poner algún contenido. Y van, lo descargan y lo suben a LinkedIn. Y entonces, así comienzan a crear contenido LinkedIn, comienzan a que otras personas lo sigan, comienzan a recibir conexiones y comienzan a generar esa marca importante. Que recordemos, esa marca personal es la base para que cuando van a presentarse ante un reclutador en LinkedIn, ellos van a venir y van a ver, y van a tratar de descifrar cuál es la marca personal de cada uno. ¿Ok? Entonces, volviendo a la presentación. Si tienen preguntas para los que vienen ingresando, pueden ponerlas en el chat y ahí con gusto las vamos atendiendo. Entonces, volviendo, esto era la parte número uno, ¿verdad? De esa metodología ganadora que nosotros compartimos para presentarse ante los empleadores. Lo primero es crear y compartir contenido de valor. Y lo hacemos a través de estas herramientas que les acabo de mostrar. La segunda y quizás una de las partes más importantes y en la que me voy a detener un poquito más. Y es, ok, una vez que tenemos este conocimiento de cuál es nuestro contenido de valor, ¿verdad? Viene la parte de crear o contactar a las personas que queremos que vean ese contenido de valor, ¿verdad? Para posteriormente presentarnos ante ellos como lo vimos en la metodología. Entonces, esto es un tema súper esencial. En el sentido de que nosotros tenemos que comenzar a agregar personas en LinkedIn, a crecer nuestro networking, ¿verdad? Como vimos, tenemos 100 créditos por semana para hacerlo, pero no deberíamos de agregar a cualquier persona solo por agregarla. Deberíamos de agregar a aquellas personas que de una u otra forma miramos su perfil y nos interesa algo de ese perfil, ¿verdad? Nos interesa compartir conocimiento, nos interesa presentarnos para pedirle un empleo, nos interesa invitarlo a un webinar, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que hay que hacer una labor de cierta forma de búsqueda de esas personas. Ahora, bien, viene lo más interesante. Si nosotros tenemos una marca personal en LinkedIn, LinkedIn va a saber cuáles son nuestros intereses, ¿verdad? A mí me interesa la parte de encontrar empleo en finanzas. Bueno, como vimos, en mi caso me interesa la parte de emprendedores, de empresas de tecnología y de empleabilidad. Entonces, muy probablemente LinkedIn, cuando me sugiera personas para conectar, va a estar orientado a ese segmento, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si yo estoy publicando cosas que tal vez no son de mi interés, de acuerdo al objetivo que vimos al inicio de la presentación? Lo mismo, LinkedIn me va a sugerir personas que al final del día tal vez no van a aportar a ese objetivo de encontrar un mejor empleo. Entonces, siempre tenemos que llegar a la persona adecuada en el momento adecuado de la forma adecuada. Es una frase que por ahí vi, que es muy importante siempre tenerla presente. Y lo otro que les mencionaba, parte de los datos relevantes de la primera FIMINA. Hay un concepto que se llama el mercado oculto de trabajo, que como les decía, hay un alto porcentaje de vacantes que se manejan internamente en las compañías. Muchas veces, hay varios fenómenos, muchas veces las compañías tienen como política publicar las vacantes, pero aunque se publiquen de cierta forma ya están pensando en cómo suplir esas vacantes de forma interna o de manera interna. Y aquí viene una línea muy delgada. Si el mayor porcentaje, y aquí quiero hacerles una pregunta nomás para interiorizar. Si el mayor porcentaje de vacantes se manejan de forma interna, y esta forma interna básicamente es personas que un reclutador conoce o que le pueden referir, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos de transicionar nuestra estrategia de aplicación de empleos y pensar un poco fuera de la caja y decir, sí, voy a ir a LinkedIn, voy a agregar empleadores y voy a comenzar a presentarme, voy a comenzar a mantenerme cerca. ¿Por qué? Porque cuando esos empleadores necesiten contratar a alguien, ellos van primero a pensar en las personas de su círculo, ya sea de confianza o de su círculo de LinkedIn, que ya conocen y que saben que les puede ayudar a resolver, a ocupar los puestos. Entonces eso es muy importante. Cuestionarnos eso de que si todo se está manejando y está tendiendo a que se maneje más de forma interna, de referidos y demás, entonces deberíamos estar ya pensando en cómo agregar los reclutadores de Microsoft y presentarme para que me tengan presente cuando van a publicar una vacante. Vamos a ir hablando un poquito más de esto. Entonces, volviendo a lo que les decía, pensar fuera de la caja. ¿Qué estamos acostumbrados o cuál es la tendencia actual? Nosotros tenemos una propuesta de valor, ¿verdad? Como profesionales. Adaptamos nuestro currículum de acuerdo a la propuesta de valor. ¿Y qué vamos a hacer? En el modelo tradicional vamos a buscar vacantes. Vamos a buscar vacantes en LinkedIn y vamos a aplicar a esas vacantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en una búsqueda de empleo tradicional? Venimos aquí a LinkedIn, ¿verdad? Hay un filtro muy sencillo. Venimos a LinkedIn, ya LinkedIn te sugiere los empleos que muy probablemente estemos interesados por nuestra marca personal que tenemos en la plataforma. Abrimos un puesto de empleo y aplicamos. Pues listo, y nos vamos, ¿verdad? Esa es la forma tradicional. Eso es lo que estamos acostumbrados, en el mayor de los casos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la propuesta de lo que quiero transmitirles en el webinar con presentarnos ante los reclutadores? Y es cambiar esa dinámica y en lugar de hacer eso, pensar una dinámica tal vez un poco más disruptiva y de más tendencia. Y es, ¿tenemos nuestra propuesta de valor como profesionales? ¿Qué es la misma? Es decir, ¿cuáles son nuestras aptitudes, habilidades y experiencias? Entonces, vamos a construir nuestro currículum vital, ¿verdad? No tanto a adaptarlo. Y vamos a ir, en lugar de aplicar directamente a vacantes, vamos a ir a buscar aquellos empleadores que pueden tener una oportunidad relacionada a mi propuesta de valor como profesional, ¿verdad? Entonces, aquí cambia un poco la dinámica y ya no voy a aplicar la vacante. Más bien ahora voy a ir a buscar de esa vacante quién es la persona que la está contratando o una posible persona y me voy a presentar ante esa persona. Esto es el corazón del webinar realmente, el core. Y a partir de ahí ya comienzo a configurar un mensaje adecuado que ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, ¿cómo hago yo esta dinámica en lugar de la otra? Muy fácil, les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar porque por aquí vi que esta empresa, aquí dice que un contacto en común trabaja en esta empresa. ¿Verdad? Y aquí está esta personita. Yo puedo hacerlo de la forma tradicional, estarle aquí a solicitar. Eso muy probablemente me va a llevar a una plataforma y yo aplico y me voy, y me voy, y listo. O bien, puedo hacerlo de una forma diferente. Puedo venir a ver quién es la persona que, como podemos ver acá, trabaja en esta empresa, que ya LinkedIn me lo dice, que es Brian López. ¿Verdad? Y yo fácilmente puedo venir y escribirle un mensaje presentándome. Estimado Brian, veo que en tu empresa están contratando puestos. Me gustaría saber si podemos conversar para ver si puedo ayudarles con algunos retos. Entonces, como ven, es una dinámica distinta a la dinámica tradicional. ¿Verdad? En algunos casos no se sugiere tal vez una o la otra. Podemos usar ambas. Podemos ir a aplicar en la página y de pronto venir y presentarme con Brian y indicarle el mensaje. Brian, yo ya apliqué y me gustaría conversar al respecto de la cultura, la empresa, ver si se alinea a mis objetivos profesionales. Ver cómo es el crecimiento profesional. Ver cuáles son los retos. Entonces, esa es la propuesta del webinar. ¿Verdad? Comenzar a pensar, a presentarnos a empleadores. Y como les decía al inicio, un empleador no es solo un reclutador. Un empleador puede ser un futuro colega de trabajo, como en este caso el Brian. Puede ser un dueño de una empresa. Puede ser un reclutador, como les decía. O puede ser simplemente el manager que está buscando profesionales. La propuesta de cómo presentarnos, ¿Verdad? Es justamente esa. Venir a utilizar LinkedIn de una forma diferente, ¿Verdad? Y aprovechar las bondades. Por ejemplo, aquí tengo un puesto que dice especialista de información del BAC en Latinoamérica. ¿Verdad? Yo puedo venir aquí y solicitarlo. O, ¿qué les estoy proponiendo? Aquí está. Ve lo que me dice LinkedIn. ¿Quién es la persona que está contratando? Gloriana Angulo Villalobos. ¿Verdad? Entonces, yo puedo venir a LinkedIn y mandarle un mensaje o una invitación a Gloriana. Y ya interactuar, hablar directamente y con ella presentarme. Ahorita vamos a ver cómo podemos presentarnos. Pero entonces la propuesta, ¿Verdad? Es de... Del webinar es justamente esa. Que pensemos un poquito fuera de la caja y que pensemos hacer las cosas de forma diferente. Una forma tradicional es voy, aplico la vacante o bien voy a buscar esas personas que a mí me interesan en LinkedIn para presentarme directamente y comenzar a generar ese networking o bien a generar oportunidades. La parte de prospección, como ven, yo acá les mostré un ejemplo de cómo llegar a personas directamente a través de LinkedIn. La parte de prospección, la palabra prospección, realmente viene del término, bueno, de la parte comercial, de la parte de vender. Un prospecto es aquella persona que podríamos estar interesados en que nos ayude a resolver un problema o ayudarle. Entonces, lo más importante es buscar a esas personas correctas, de acuerdo a nuestros intereses. Esto igual siempre va a ayudar al networking. Ahora bien, ¿Cómo podemos hacer esa prospección? Yo creo que ya les mostré una forma práctica de cómo hacerla a través de los empleos que tenemos en LinkedIn. Siempre es importante, además de eso que les mostré, definir cuáles son los perfiles que me interesan, ¿Verdad? Entender que hay varios segmentos, los dueños, los reclutadores, son posibles jefes o compañeros. Utilizar los perfiles de LinkedIn, que ya les voy a mostrar, ¿Verdad? Utilizar a través de empresas, invitarlos a conectar y presentarnos. Entonces, ¿Cómo podemos hacer eso? En LinkedIn existe algo que a mí siempre me ha gustado mucho y es este buscador que facilita mucho la vida. Entonces, podemos venir aquí a buscar. Si nuestro interés, vuelvo y repito, es encontrar empleo. Necesitamos tener un montón de contactos de recursos humanos, ¿Verdad? Entonces, yo vengo aquí, pongo recursos humanos. Acá me salen un montón de opciones, como ven, personas, empleos, publicaciones, empresas, grupos, eventos, cursos. Muy probablemente por ahí esté, bueno, instituciones educativas, servicios y demás. Entonces, ¿Qué estamos buscando? De acuerdo al objetivo del inicio de la presentación, contactar con empleadores. En este caso estoy poniendo recursos humanos. Entonces, voy a elegir personas. Sin embargo, como ven, hay 9.960.000 resultados. Es decir, que yo en este momento tengo derecho a presentarme con 9 millones de personas. Pero esto no me está filtrando, por ejemplo, si yo quiero empleo en Costa Rica. Entonces, yo puedo venir aquí y decir, quiero empleo en Costa Rica. Ya no son los 9 millones. Ahora son 28.000 resultados. Y ahora bien, como les decía, yo quiero venir a buscar empleo en Costa Rica en IBM. ¿Verdad? Entonces, de 28.000 resultados, pasé a 229 resultados. ¿Qué significa esto? Que yo acá ya tengo acceso directo a reclutadores de IBM. Aquí está Valeria Barberde, ¿Verdad? Que es especialista en la parte de reclutamiento, adquisición de talento global. ¿Verdad? Ella es partner. Entonces, aquí yo ya puedo comenzar a hacer la gestión que les decía. Yo puedo darle conectar a alguna persona de estas. Voy a hacerlo acá. Y esto es muy importante. ¿Cómo ven? Yo puedo darle enviar o puedo añadir una nota. Muy probablemente, si la persona no te conoce y la invitás, no te va a aceptar. Entonces, lo más importante es que le agreguen una nota muy, muy breve acá. Entonces, un mensaje y ya vamos a pasar a esa parte. Voy a volver a la presentación. Acá. Estos son algunos mensajes clave. Que si quieren, toman un pantallazo para que lo tengan por ahí. Ese es un mensaje, por ejemplo, dice, buenos días, Adrián. He visto que estás buscando profesionales en servicio al cliente. Recientemente he decidido buscar nuevos retos en esta área. Te agradecería que pudieras compartirme un poco de tus experiencias en este sector. Te gustaría conectar para futuras conversaciones. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros deberíamos de venir y agregar en este cuadro de texto. Que, por cierto, tiene el límite de 300 palabras. Entonces, tiene que ser muy resumido. Para que esa persona, cuando recibe tu invitación, vea el mensaje que le estás poniendo y te acepte. Una vez que te acepta, ya a partir de ese punto puedes interactuar. Puedes conversar con la persona sin limitaciones. Otro ejemplo que traía por acá de mensajes claves para presentarnos ante los empleadores es, por ejemplo, este que es más enfocado en networking. Hola, Adrián. He leído esta noticia sobre el reciente incremento de los costos en las empresas debido a los procesos de servicio al cliente. Me hizo pensar en ti. Quizás te parecerá interesante el contenido. Espero que te cuentes bien. Un saludo. Esto es como mantenerse en contacto con las personas. Y luego dice, hola, Laura. He visto que has entrado recientemente a mi perfil. En LinkedIn podemos ver cuando una persona mira nuestro perfil. Entonces, si alguien mira nuestro perfil y podemos ver el perfil y es de nuestro interés, entonces podemos tomar la iniciativa de escribir mensajes como esto. He visto que has entrado recientemente a mi perfil de LinkedIn. Me interesa conectar siempre con profesionales de talento humano y por eso te envío esta invitación. Entonces, esos son mensajes claves para presentarse ante los empleadores a través de LinkedIn. Adrián, tenemos una pregunta por acá acerca de el medio de contacto también que vos hablabas ahora entre la diferencia entre personas reclutadoras y empleadoras. Dice así, al momento de enviar o conectar con reclutadores, sería apropiado escribirles a los gerentes de recursos humanos o por disponibilidad de los gerentes sería mejor asistente de recursos humanos? Yo creo que si tenemos la posibilidad de hacerlo a ambos, genial, ¿verdad? Lo que sí es importante, que muy probablemente un gerente pueda tener un poco menos de tiempo que el asistente. Entonces, si queremos lograr esa puerta de entrada lo más rápido posible, la recomendación es que sea con los asistentes. Ellos van a tener más tiempo. Muy probablemente un gerente te acepta la invitación y te responde el primer mensaje y hasta ahí, ¿verdad? Porque al final el gerente, el rol que tiene una empresa es liderar el equipo de asistentes o de reclutadores que están en el día a día buscando, ¿verdad? Que son los que están buscando. Entonces, esas personas que están buscando son los ideales para presentarnos porque son los que, de cierta forma, están muy interesados en buscar profesionales como nosotros. Entonces, esa sería mi respuesta. Idealmente los asistentes, ¿verdad? Por el tema de que ellos son los que están buscando y los que están haciendo esa labor operativa, ¿verdad? De contactar y tener esas primeras sesiones. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Y ya para ir cerrando, les traía un resumen de lo que hemos conversado. Recordar siempre el mercado de los trabajos ocultos. Hay un gran porcentaje de vacantes que las empresas no publican, ¿verdad? Que se manejan de forma interna a través de referidos y demás. Entonces, por eso es importante siempre estar presentándonos con los reclutadores. Porque cuando los reclutadores tengan una vacante y van a tomar la decisión de no publicarla, van a pensar en aquella persona que le escribió por LinkedIn presentándose que es bueno en servicio al cliente. Entonces, siempre tengan presente eso. Y eso es una tendencia actual y está creciendo. Está creciendo la tendencia. Luego, prospectar las personas en LinkedIn de acuerdo a nuestro interés. Como les decía, es importantísimo construir nuestro networking de acuerdo a nuestros gustos y preferencias, a nuestros intereses, a nuestros objetivos. Y sobre todo recordarles la posibilidad que tiene cada persona en LinkedIn de agregar a 100 personas por semana. Verdaderamente, vuelvo a insistirles, si no lo están haciendo, les sugiero que pronto comiencen a hacerlo para que comiencen a crear esa red de contactos, ¿verdad? Porque cuando lo necesiten ya, porque necesitan encontrar un empleo, esas 100 invitaciones les va a quedar cortas, ¿ok? Pero si comienzan a hacerlo desde ya, van creando una red, ¿verdad? De 5.000, 6.000, 8.000 personas a las cuales pueden acudir posteriormente. Definir cuánto tiempo por semana vamos a dedicarle a LinkedIn, ¿verdad? Para presentarnos con los contactos de interés. Creo que por ahí hablamos de 3, 5 horas. Es importante estar interactuando con LinkedIn. Yo lo uso mucho en lo personal para leer noticias, ¿verdad? Entonces, realmente es como la fuente de noticias porque ahí entran las empresas como Forbes, Harvard y publican las noticias. Entonces, yo siempre uso LinkedIn en el feed y ahí abro las noticias y lo leo en la mañana. Entonces, siempre estén muy actualizados en LinkedIn, muy activos, ¿verdad? Como usar otra red social. Y luego, lo otro, creo que no lo mencioné en la presentación, pero lo traía como conclusión. Siempre de esas 100 invitaciones que vamos a hacer, muy probablemente, como les decía, tal vez el 50% te van a aceptar. O sea, de ese 50% le vamos a enviar un mensaje para presentarnos, no sé, a 30 de ellas y 30 de ellas va a haber un grupo que no te responde del todo. Va a haber otro grupo que te dice que no está interesado en lo que le estás ofreciendo, pero habrá un grupo pequeño que te va a decir y te va a abrir las puertas y que sí está interesado. Entonces, eso es un tema para que no nos desanimemos cuando tratamos de presentarnos a los empleadores a través de LinkedIn, porque siempre hay personas que te van a decir que no, otros no te van a decir nada, pero sí estará un grupo pequeño que te va a abrir las puertas a una reunión o a un posible empleo. Y eso sería, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, por acá tenemos una, Adrián, relacionada con las ofertas de empleo. Nos dice la persona así. Mi pregunta es, sé que cada empresa tiene sus políticas, por ende sus empleadores deben respetarlas, pero ahora en cada oferta de trabajo, no todas, viene como un requisito buena presentación, buena presentación personal, ¿qué tanto afecta a las personas que tienen tatuajes? ¿Eso podría ser un impedimento para conseguir un buen trabajo, como en algún banco, por ejemplo? Sí, eso es una pregunta muy común realmente. En el webinar pasado hablamos un poco, y les voy a decir lo que dijo un reclutador, que se dedica a eso todos los días, y el reclutador le respondía a la persona diciéndole si ella se sentiría cómoda siendo una persona que le gustan los tatuajes, aplicando a empresas que tienen esas políticas donde no permiten los tatuajes. ¿Y cuál es el objetivo de la respuesta? Como tal vez hacer un poco de conciencia, que evidentemente muchas veces necesitamos trabajo y hay que aplicar y buscar las posibilidades que existan, pero también es importante que no solo nosotros como profesionales tengamos que alinearnos a las políticas de una empresa, sino también que la empresa se alinee a nuestros intereses personales. Si somos una persona que nos gusta los tatuajes, muy probablemente deberíamos de estar buscando empleos con empresas donde no existan ese tipo de políticas, porque las empresas que tienen la política es política, y por política ya pues muy probablemente se descarten candidatos por eso. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta también relacionada con lo que nos compartiste el día de hoy sobre LinkedIn. Para las personas reclutadoras o encargadas de recursos humanos, ¿le será de valor las certificaciones que se puedan adquirir en LinkedIn Learning? Sí, totalmente, totalmente. Creo que estamos en una etapa donde, bueno, ya las compañías multinacionales, déle aprovecho que sí se fijan en eso, lo que tal vez las empresas más tradicionales de Costa Rica están transicionando apenas a fijarse en ese tipo de certificaciones complementarias digitales, de alguna forma, pero ya están en camino a que toman en cuenta todas esas certificaciones que se obtienen en LinkedIn. Eso como las empresas tradicionales, ¿verdad? De sector público, de algunas instituciones financieras tradicionales, corredores de seguros, ¿verdad? Pero las internacionales o las multinacionales, eso sí se fijan bastante en ese tipo de certificaciones y educación complementaria. Muy bien, muchas gracias. Esas serían las consultas que tenemos en el chat, así que podemos proceder con la intervención de Eugenia. Adelante. Excelente. Bueno, agradecerte montones, Adrián. De verdad que siempre es súper, súper valioso el poder contar con, y pues con ese conocimiento tan robusto que personas como vos, que siempre están a la vanguardia en estas temáticas y sobre todo en algo tan innovador como es esta red social, que ahora es una red social que no es opcional, sino que debemos de estar ahí, si en realidad queremos mejorar nuestra red de contactos, queremos mejorar nuestra empleabilidad y queremos también robustecer este conocimiento, no solamente en el área de empleabilidad, sino en muchas otras áreas, como lo mencionabas vos, que ahí es donde lees, ¿verdad? Las noticias. Entonces, más bien, agradecerte muchísimo por compartirnos toda esta información súper valiosa que sé que va a calar en cada una de las personas que estamos acá y que nos va a permitir seguir creciendo en todos estos aspectos, ¿verdad?, de la empleabilidad y demás. Indicarles a quienes nos acompañan que en el espacio de chat estamos compartiendo un enlace para que puedan compartir sus comentarios en relación a la actividad de esta noche. Asimismo, recordarles que la charla está siendo grabada y que se estará compartiendo en los próximos días a través del canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Nosotros les vamos a estar avisando apenas se encuentren disponibles los videos de las charlas para que puedan repasarlos y puedan tomar esos tips y no los pudieron anotar ahorita, pues que los puedan revisar nuevamente. De parte de la Universidad Castro Carazo, Adrián, queremos agradecerte por acompañarnos en este espacio y te conferimos a Adrián Díaz Mesa, el presente certificado por su participación como facilitador en la charla. Tintin, aprende a generar tu estrategia e impacta a los empleadores. Firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo. Adrián, de verdad que muchísimas gracias por tus aportes. Gracias, con todo gusto. Buenas noches. Buenas noches. Asimismo, recordarles a todos y todas ustedes que mañana continuaremos con las actividades de la jornada de empleabilidad. Esperamos que nos puedan acompañar a las 3 y a las 6 de la tarde que tenemos dos nuevos eventos. Y por supuesto, el viernes 4 de noviembre que estaremos cerrando esta jornada del 2022 con la actividad de capacitación de la Bolsa de Empleo de la Universidad. Este evento es para personas egresadas y personas estudiantes de Castro Carazo para que lo puedan tener muy presente. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche y esperamos poderles ver el día de mañana. Que estén muy bien y hasta la próxima.